Bueno, lo que le tengo ahorita es la matica que cura. La matica, se le tiene la matica. Se le tiene la matica, la matica. Cúrese naturalmente en las mañanas con uno. Esta es milenrama para los hematomas. ¿Qué necesita? Milenrama, agua y gasa. La milenrama se consigue en Dubái, en Arabia, Japón o en el desierto de la Tatacoa. En Corabasco se consigue. Es que le pongo la pepita, la milenrama. Son muchas hierbitas que uno no conoce. Vea, le voy a explicar qué es. Esta es una planta medicinal que le permitirá eliminar los hematomas o morado luego de un fuerte golpe. Lo único que tiene que hacer es hervir esta milenrama con un litro de agua. Luego la cuela y moja la gasa con esta agua. La pasa sobre el hematoma. Repite este procedimiento cuatro veces todos los días. Hasta que se desaparece. Y verá cómo ese morado desaparece. ¿El agüita tiene que estar tibia, caliente o fría? Tibia. Tibia. Que no se queme. Sí, fría no. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Y fría, por qué no? Pues fría también, pues tiene lo mismo. Sino que de aquí a que se enfríe se demora más. Y uno cuando tiene un morado lo que más quiere es que se le quita rápido. Claro. Entonces usted pone a hervir la milenrama con el agüita. Después la cuela para que no le queden las maticas. Moja la gasa, se la aplica en el moradito cuatro veces al día. Y el morado va a desaparecer. No, pues inmediatamente así, arte de magia no. Pero con el paso de los días, mucho más rápido que si no hiciera nada.